Hey, ¿qué pasa? Soy Madresa 101 Esto va para todos mis seguidores De lo más bajo a lo más alto Espero que sigamos así Yendo para más arriba Y gracias por todo este tiempo Yo voy directo hacia el futuro Mirando siempre hacia arriba Gracias a todos vosotros Poco a poco voy a la cima Sin mirar atrás Quiero continuar El pasado y el futuro Se conectarán Ya ha habido muchos momentos malos Pero ninguno ha hecho que me pare Porque gracias a vosotros fieles suscriptores Ahora yo miro hacia adelante Yo sin vosotros no soy nada Empezando desde abajo Desde niño yo soñaba En llegar a crear un canal Pa' que la gente pudiera disfrutar Ayudar a los niños que aburridos ya estaban En la escuela desde niño yo andaba viendo gente que me entretenía Pensé en hacer lo nuestro Que la realidad al principio era un cuento Desde cero yo he ido creciendo Poco a poco con ayuda de vosotros el año se está cumpliendo Que yo quiero más Hasta el final Con los años voy subiendo tú verás Sin vosotros no hay nada de este canal Voy de echar a 101 sin vosotros no está Que yo quiero más Hasta el final Con los años voy subiendo tú verás Sin vosotros no hay nada de este canal Voy de echar a 101 sin vosotros no está Sin mirar atrás Quiero continuar El pasado y el futuro Se conectarán Ya ha habido muchos momentos malos Pero ninguno ha hecho que me pare Porque gracias a vosotros fieles suscriptores Ahora yo miro